Abrimos un martes más nuestro consultorio médico en más de uno Guipúzcoa y hoy nos acompaña el doctor Juan Céspedez, es jefe del servicio de ginecología y obstetricia de Policlínica Guipúzcoa y hoy queremos hablar de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual con motivo del día del SIDA que se celebrará el próximo 1 de diciembre. Juan Céspedez, guardión, muy buenas y bienvenido a los micrófonos de Andacero y gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros. Comenzamos por explicar a nuestros oyentes qué importancia tiene la prevención en la lucha contra el SIDA hoy en día, si es tan amable, Juan. Bueno pues la prevención como comprendéis es vital, la prevención es la forma que tenemos las personas de no adquirir este tipo de enfermedades y por tanto pues si no las adquirimos no tenemos ninguna de sus graves consecuencias, así que por supuesto vital importancia la prevención. Fundamental y cuáles son las principales vías de transmisión del VIH por ejemplo y qué se puede hacer además para prevenirlo. Se transmite mediante el intercambio de ciertos fluidos corporales, pues por ejemplo lo más habitual la sangre, está el líquido seminal y también los fluidos anales y vaginales. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Pues lo principal es evitar los modos de adquisición de esta infección. Las principales vías de transmisión son las relaciones sexuales y también el compartir productos en los adictos de drogas por vía parenteral. Entonces evitando las formas de transmisión es obviamente la mejor la mejor prevención. Y la segunda, pues poner métodos barrera. En el caso de las relaciones sexuales, pues si ponemos métodos barrera es la forma más sencilla y más eficaz de prevenir la transmisión. Métodos barrera son el preservativo más conocido. El preservativo masculino es el más conocido. También lo hay el preservativo femenino, por ejemplo, pero bueno, por ser lo más práctico posible, lo más conocido es el preservativo masculino. ¿Y con qué frecuencia recomendaría hacerse, por ejemplo, pruebas de detección VIH y por qué es importante hacerlo periódicamente? Vale, pues habría que hacerse pruebas de detección en casos en los que hayamos tenido contacto con estas vías de riesgo, estas vías de transmisión que hemos acabado de comentar. Entonces si hemos, si somos usuarios de drogas por vía parenteral o si hemos mantenido relaciones de riesgo, es decir, sin protección con alguna persona de la que desconocemos su estado de salud, pues ya estaría indicado. Es decir, para todo el mundo que contacte con estas formas de riesgo de transmisión. ¿Y cada cuánto? Pues depende la frecuencia con la que tengamos estos contactos, ¿no? Si es frecuente, pues con más frecuencia. Y si, por ejemplo, si no tenemos relaciones durante un periodo de tiempo X, pues no hace falta tampoco relaciones de riesgo, quiero decir, tampoco hace falta realizarse la detección. Y imagino que es importante hacerlo porque cuanto antes se... Efectivamente, que se me ha olvidado decirte eso. Claro, cuanto antes detectamos, antes podemos empezar a tratar estas patologías y mejor es el control de las enfermedades que pueden causar. Claro. ¿Y cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que afectan a la población hoy en día? Vale. En ese punto sí que es igual un poquito importante, porque la gente confunde, hablar de ITS, que es Infección de Transmisión Sexual, y de ETS, que es Enfermedad de Transmisión Sexual. Las ITS son infecciones que no siempre tienen por qué generar enfermedades. ¿Vale? Entonces, la infección más frecuente a nivel mundial es la infección por HPV, por virus del papiloma humano. Se estima que hasta el 90% de la población mundial va a contactar alguna vez en su vida con este virus. Pero no quiere decir que todas esas personas les vaya a provocar una enfermedad, ese virus. ¿Vale? La forma más frecuente de dar la cara a ese virus es produciendo verrugas genitales, que son bastante conocidas. Sí. Y en la mujer, pues sí que en el hombre también, el cáncer de pene, pero es mucho más raro, en la mujer también aumenta el riesgo de padecer cáncer de cervix. De ahí que exista el programa de prevención precoz de cáncer de cervix a través de cultivos de asiativas, HPV y citologías periódicas, etcétera. Eso con respecto a las ITS. ¿Y con respecto a las ETS? Las ETS más comunes están relacionadas también con las ITS más comunes, que son, pues, el HPV, la gonorrea, el gonococo, la clamida. Vale, pero luego hay también muchas enfermedades de transmisión sexual, como son, pueden ser o pueden ser, que a veces son por vía de transmisión sexual, como simplemente unos hongos. Al final es una camida que es súper habitual. Entonces, es que es muy difícil saber cuál es la más frecuente, porque también cambia mucho entre países, niveles socioeconómicos de cada país, etcétera. Y luego que hay, según la ONS, se estima que hay como unas 30 patógenos que producen enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y no sé si nos... Síntomas diferentes. Sí, sí. No sé si nos repetimos de alguna manera, pero ¿qué métodos de protección son los más efectivos para evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual, Juan? Pues, sin duda, el más efectivo y el más fácil de usar es el preservativo. Vale. Esa pregunta es directo. ¿Y qué signos o síntomas deben alertarnos o deben alertar a una persona sobre una posible tese? Bien, pues como hemos dicho, como hay tanta variedad de patógenos, pues también hay mucha variedad de síntomas. Claro. Pero bueno, sí, en general, cualquier medio del flujo vaginal, en cuanto a cantidad, consistencia o color, por ejemplo, las molestias a nivel de vagina, las molestias al alivinar, el escozor al alivinar, que decimos también. Todos esos síntomas tienen que hacernos consultar con el ginecólogo o la antrona. Y luego también puede dar síntomas a modo de fiebre, dolor abdominal. Muy bien. ¿Y qué pasos deberíamos de dar o debería de dar a aquella persona que cree haber estado expuesto a una enfermedad de transmisión sexual? Imagino que acudirá el especialista lo antes posible. Eso es. Acudirá el especialista y actuaremos en función de lo que nos cuente. Es diferente, pues, que la paciente esté asintomática y lo que quiera es hacerse alguna prueba de detección para ver si en algún momento ha tenido algún contagio de riesgo, que la paciente venga, por ejemplo, por determinados síntomas, en los cuales, pues en función de qué síntomas tenga, pues haremos las pruebas dirigidas en concreto a esos síntomas o a lo que estemos buscando. Muy bien. Lo recordamos en nuestro consultorio médico. Hoy hablamos sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebra el próximo 1 de diciembre. Y estamos charlando con el doctor Juan Céspedes, que es jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Guipúzcoa. ¿Hay diferencia en cómo afectan estas enfermedades a hombres y mujeres? Sí, hay diferencia. Al final, los genitales de los sexos son diferentes y la forma de limpiar estas enfermedades o de que se nos pasen es diferente. Muchas de ellas, en el caso del varón, pues se eliminan algo más fácilmente, ya que buena parte de nuestros genitales son externos. Y claro, luego son diferentes intrínsecamente. Entonces, no tenemos flujo vaginal, todo esto, pues nosotros los varones no lo podemos padecer. Pero en general, luego hay síntomas también comunes, como puede ser descozor morinal, picor en los genitales, todo eso también puede ser común. Vale. El día 1 de diciembre se va a hablar mucho del SIDA. ¿Qué papel juegan en este caso, por ejemplo, la educación y la sensibilización en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH? Pues bueno, yo creo que clave también vital. Al final, que hagamos prevención depende de la educación. Y las ETS, tanto las ITS, las infecciones como las enfermedades de transmisión sexual en el mundo, están aumentando en la última decena de años. Entonces, eso es que la educación, algo está fallando, claramente. Hemos bajado la guardia en ese sentido, ¿no? Hemos bajado la guardia. Creo que estamos, seguro que hacemos educación y hablamos de los métodos de prevención, pero igual informamos de una manera un poco laxa o no fuerte. Yo pongo el ejemplo a veces de las cajetillas de tabaco, ¿no? Yo creo que las imágenes son muy explícitas y a todos nos alarman. Pues en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, pues igual no lanzamos los mismos mensajes tan contundentes. Y al final, una cosa que parece muy liviana, una pequeña infección, una clamidia, un horococo, que con un antibiótico y se puede tratar en una semana, sí, pero te puede condicionar una esterilidad de por vida, por ejemplo. Entonces, son patologías que la gente no quiere padecer de por vida y si lo supiera, igual se lo tomaría mucho más en serio el tema de la prevención. Claro. ¿Y qué mensaje le gustaría compartir en el Día Mundial del SIDA sobre la importancia de la prevención de las enfermedades, de este tipo de enfermedades, ya para terminar? Juan, ¿con qué le gustaría que nos quedáramos? Pues con las dos cosas que hemos hablado, yo creo que al final, pues la educación, potenciarla al máximo, lanzar mensajes más contundentes que llenen más a la gente joven, sobre todo, que es la que te puede condicionar la infección toda la vida. Y luego, en cuanto a la prevención, pues por favor, usemos todos al máximo el preservativo cuando tengamos relaciones con personas que no conocemos en ese momento, pues su estado de salud. Claro. Si sea más sencillo de utilizar, es el más eficaz que existe a ese nivel. Sentido común. Y ante cualquier duda, ponerse en buenas manos. Sentido común de los sentidos. Sí, 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 a veces desgraciadamente así es. Y ahí está el servicio de ginecología y obstetricia de Policlínica Guipuzcoa y ese número de teléfono al que podemos llamar ante cualquier duda, que es el 943 00 27 21. Juan Céspedes, gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros y que tenga una buena jornada. Hasta una próxima ocasión. Un placer, por siempre. Un abrazo, hasta pronto. Agur, agur, agur.